Laura conmigo también pero cuando sueñas con los ejes no anuncias y a ti te cuesta llorar de noche y la noche a que dice amor bonito de ser a tu acto no me conocía a que en la mañana tiene prisa por salir corriendo a verme y por algo de que después por algo de que más tarde es algo de lo que hacer en la que cae sé que vuelve tarde yo no sé lo que querés uniendo a besos y amigos no le preguntas cómo y dónde fue porque sabe bien que fue conmigo te habrá dado cuenta como en el fin se ruida y presume en el fin y mi vida le quiere feliz como en la noche se ruido que no le quiere se ruido y luego o no le quiere se ruido como en la noche ¡Gracias por ver el video!